...mirarme a los dos ojos. Y este podía hablar. Y bueno, en mi caso, para perder algo, primero hay que tenerlo. Vaya, siento mucho lo que os ha ocurrido. Ha tenido que ser muy duro. Lo está haciendo, hijo mío. Lo está haciendo. Voy afuera. Creo que me toca hacer guardia. Te toca, te toca. ¿Cómo era? ¿Quién? Ella, Andrea. Pues era alta, morena, ojos brillantes. Todas las noches le preparaba un vaso de leche, dos cucharadas de azúcar y un chorreón de miel. He hecho de menos ese momento. Qué tontería, ¿verdad? Intento no olvidar que eras la melodía que siempre quiero cantar. Intento no olvidar la luz de aquellos ojos que cada noche me hacen llorar. Intento no olvidar aquel rincón furtivo de caricia sin respirar y que tras la tormenta pronto calma llegará. Intento no olvidar Intento no olvidar tal vez Me gustaría poder decirte que todo va a volver a la normalidad. Ya no queda nada de tu voz Siento que ya no queda nada Y aunque el destino sea tú Y mis deseos no confederá No habrá torrente de agua Capaz de apagar mi hogar Que lenta pasa la vida Casi no la siento Sigo esperando el momento de encontrarme con tu piel Y la necesidad de cantarte muy alto Que antes De conocerte fui Solo una estrella más Que perdió su rumbo Caminando Quisiera que retrocediera el tiempo Solo una vez Y que recoja Sus enormes brazos Mi corazón Echó pedazos Y hace igual Porque se produje Ya nunca volverás ¡Qué historia tan triste! Una de tantas ¿Lucy me alumbras? Claro Intento no olvidar Intento no olvidarte Intento no olvidar ¿Tenemos el donante? ¿Tenemos el donante? Por la lista oficial no Pero estoy desarrollando Un plan B He realizado pruebas A varios enfermos Del hospital Y mira tú por dónde Hay dos personas compatibles Uno más accesible Que el otro La suerte no sonríe Ventura Necesito los papeles Que te dejé Ah No hay problema Los guardé En la parte trasera Hay una silla de ruedas La de que el paciente Que despertó del coma Pablo No puede ser Venga ¿Dónde los tienes? Ya te lo he dicho En la silla de ruedas Me estás diciendo Que entre una caja fuerte El colchón de tu casa Y una silla de ruedas Has elegido Yo te mato ¡Te mato! ¡La recuperaré! ¿Cómo? A ese paciente Le dieron el alta Azumel Nos jugamos mucho dinero Solucionalo O será lo último Que hagas en posición Víveda ¿Cómo disfruto Con una buena pelea? ¡Me da la vida! ¿Y por qué se peleaba Esta gentuza? Parece un asunto turbio Chantajeable Lo revisaré en casa Estás borracho, maricón Soy heterosexual Como sigáis debiéndome voy Que yo cuando me creo Sin comida me aburro Yo podría entretenerte Jo, qué rollo ¿Queréis que generemos Rumores falsos? Vale No me dejas tú Te dejo yo Que yo lo dije antes Mira, desde aquel bebé En la guardería Ningún tío Se ha atrevido a dejarme ¿Qué me agobias? ¿Tiente mensajes Al día diciendo Que me quieres? En cambio No eres capaz Ni de mirarme a los ojos Cuando te hablo Pero si un día Te pillé eligiendo Las cortinas De nuestra futura casa Porque me aburría Como una ostra Que si no te hablan De fútbol No abres la boca Perdóneme La que solo vive Para ser famosa Pues déjame Que te diga una cosa No sabes ni cantar Ni bailar Ni actuar Bueno, sí Actuar sí que sabes Qué bien que lloras Cada vez que quieres Conseguir algo Guapa Mira, voy a ser Una estrella, ¿vale? Y cuando lo sea Vendrás corriendo Arrastrándote Para chuparme ¿Qué? Los tagones Porque llevaré zapatos Que valdrán más que tú ¿Verdad, chicos? Que voy a ser una estrella Sí, claro Una gran estrella Seré actriz de teatro Arrolladora Hinchada de la aplauso final Un sueño patético Seguro que lo conseguirá Seré cantante de rock Atronadora Unido con vallas de cristal Tú seré esquelético Una media de sustancia ilegal Seré una diva Con un cuerpo de escándalo Con silicona en las cestas Y mi llamando nunca se apagará Llamarás Cuando fueras Te olvidarán Seré No serás Lo mejor Lo peor Que ha pisado los escenarios Serás Mi bufón Solo la mitad De la mitad Que he desechado yo Seré La estrella de la televisión Un juguete roto Que aprende a llorar Pensando en ti En teleseries de ficción Se ve Producto vendido al por mayor Toda una mujer de asfalto Incapaz de encontrar el amor Seré una diva Con un cuerpo de escándalo Con silicona en las cestas Y mi llamando nunca se apagará Cuando fueras te olvidarán Seré No serás Lo mejor Lo peor Que ha pisado los escenarios Serás Serás No serás Mi bufón No serás Solo la mitad En la mitad Que he desechado yo Seré Estrella de la televisión Un juguete roto Que aprende a llorar Pensando en ti En teleseries de ficción Seré Seré un producto vendido al cual mayor, toda una mujer de asfalto, incapaz de encontrar el amor. Seré una loca egocéntrica, una diosa espermética, una tonta que sigue pensando en él. ¡Qué asco, maricón! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Yo me admiro. Voy a preparar el desayuno. Ya lo estoy haciendo yo. Cariño, no te enfades. Sé que es difícil para ti, pero también lo es para mí. Ya, cariño, pero yo no he podido elegir. Mami, necesito resolver estas ecuaciones. ¿Me das otro vaso de leche? Sí, hijo, sí. Anda, ya lo hago yo. Intenta ayudarle tú, que yo la IGB la apruebo de milagro. ¿Qué le pasa a papá dos? Pues yo qué sé. Es difícil saber lo que ocurre en su cabeza. Si supiera lo que ocurre en la mía. Toma, hijo. La leche. Te he preparado otro vaso a ti. Toma. Yo, ya sabes que desde lo de Pablo no he vuelto a tomar leche. Pues nada, me la beberé yo. Mamá, así no puedo concentrarme. Pero bueno, tú no eres súper dotado. Pues esto te lo prendes tú en un periquete. Soy un incomprendido social. Está claro que no se puede ser inteligente en este país. Samuel, ¿qué te pasa ahora? ¿Y a mí qué me va a pasar? Estoy estupendamente. ¿No me ves? Pues te estás comiendo el plátano con cáscara. Me voy, que llego tarde al trabajo. Como no he podido dormir en toda la noche. Pues a ver si vas a tener insomnio. A ver si alguien no ha parado de hacer ruiditos. Adiós. ¿Y tú cómo has abierto la puerta? Con las llaves. Tengo una copia. Os he traído croissants. Pero si solo hay uno. Ya. Me los he comido yo por el camino. Hay que joderse. Hola, Pablo. Dame un beso. Míralo. Sigue privado. La que te ha caído, hermanita. Con lo felices que erais. Cada una noche. Está inquieto perdido. Muy rico el croissant. Adiós. Mochila, mochila. Samuel, a ver si hablamos. Que el niño está muy borrico últimamente. ¿Y por qué no lo solucionáis los dos? Que sois los padres biológicos. Adiós. Uh, qué genio. Andrea, vente al sofá que respiramos un rato. Lucas, vas a llegar tarde al colegio. Ya voy. Bueno, ¿y cómo estás llevando la nueva situación? Bueno, lo llevo regular. Ay, míralo, qué mono va. Con su cartera de 14 kilos a la espalda. Yo es que me lo como. Mamá, si aprueba el examen de chicos lo va con Rural, ¿podré ir al viaje de Euro Disney? Ay, hijo, ni pensarlo. No podemos permitirnos tanto lujo. Oh, nunca puedo hacer nada. Pero bueno, ¿esto es una casa de locos o qué? El año que viene te apunto a un colegio público. No. Sí, señor, sí. Con alumnos a los que les queden siete asignaturas. Con chinos, con venezolanos, con gente normal. Que estoy cansada de tanto pijo que cada vez que salgo bien, sus padres le premian con viajes que yo no puedo pagar. Pero es que en esas clases me aburro. Yo también me aburro. Eres súper dotado y se mi pobre, así que acostúbrate. Bueno, pues no lo doy. Total, es demasiado infantil para mí. Pues eso. Pues sí que lo estás llevando bien, hermanita. Lo llevo a regular por Samuel, que no termina de aceptar la situación. En algunas especies del reino animal, los machos no pueden convivir en el mismo lugar. Se mueren de celos si no les prestas atención. Cuidado, no juegues con fuego. Te lo digo yo. Te lo digo yo. No solo hay locos en los maridomios. Todos tenemos algo por lo que callar. Taras, complejos y miedos, que tire la primera piedra. Quien esté libre de ellos. Estamos todos locos, locos de atar. Yo a Pablo le quiero, no hay que pensar mal. Es mi sentimiento sin carga central. Sigues en el sol, agotan sus calles, por donde va. Nadie confiaba como imaginar que un día de esto suba a despertar. No le puedo dejar. No le quiero dejar. Tan difícil de entender y tan fácil de explicar. Ay, guapa, no llores. Es que esta vida no deja de sorprendernos. ¡Qué vida más perra! No solo hay locos en los maridomios. No solo hay locos en los maridomios. No solo hay locos en los maridomios. ¡Buenos días por la mañana! Venimos a visitar al enfermo. Uy, ¿en qué mal momento habéis venido, chicas? Ay, pero pasad, pasad. Vaya, qué sorpresa. Nos manda el jefe de planta, no crea que venimos por gusto, ¿eh? Se empeñan que le demos un repasillo a Pablo. Uy, dicho así, parece que queramos tener sexo con él. Bueno, yo si me disculpáis voy a echarme un poco de agua a la cara. Se ha puesto a llorar. ¿Esta situación no la está sabiendo llevar? Voy a decírselo. ¡Andrea, guapa! Vamos, date prisa, tómale la temperatura para disimular. ¿Por qué no se habrá mandado por esos documentos? ¿Y qué más da para que nos ha mandado? Lo importante es que nos pagan por ello. ¿Pagar? A mí nadie me ha pagado nada. A mí tampoco. Treinta y seis y medio. Perfecta. Aquí están. ¡Ay, que nos han prohibido mirarlos! Como se nota que no llevas una vida monótona. Anda, trae. ¡Shh! Es un informe de trasplantes. He visto mil como este, pero aquí hay algo raro. ¡Algo raro, qué emocionante! ¡Ay, no podemos leer más, que nos va a castigar el señor! ¡Pero qué señor, ve a taloca! ¡Calla, coño! Lleva unos días muy inquieto. ¿No hay algún sitio especializado donde le pueda llevar? Sí, muchos. Entre dos mil o tres mil euros al mes. ¿A qué huele? ¡Uy, qué olor a mierda! Se ha hecho caca. ¡Uy, qué mala pata! Nos tenemos que ir. Y otro día venimos. Pero, ¿y no me pueden ayudar a cambiarlo? Ni hablar. Pregunte por un auxiliar. ¿Y no me pueden recetar algo para los nervios? Eso, pregunte por un médico. Ay, no me estoy perdiendo la fe. Pues pregunte por un sacerdote. ¿Esto es así? Se lo diré en dos palabras. Seguridad social. A mí no me mires. Que Pablo ya no tiene edad para cagarse. No me voy a ir. Gracias por ver el video. ¡Eh! Pues habéis enterado. Berta ha conseguido escapar. ¿La vendedora de palomitas? Sí. ¡Qué morro! Pero si hace unos meses tapinas podía andar. Ahora podrá volver con los que yo te abrazarías con fuerza. ¿Así? Da igual lo que haga. Lo importante es que se realice. El caso es que si algunos han podido, nosotros también podremos. ¿Y vosotras qué haréis cuando lo consigáis? Cuando esta guerra termine, me iré lejos. A una tierra donde vuelva a comenzar. Cuando esta guerra termine, me iré lejos. Y me iré lejos. Y me iré a descansar. Cuando esta guerra termine, habrá un porcenturidad. De recuperar el tiempo perdido y el hielo respirarás. Cuando esta guerra termine, me iré lejos. A una tierra donde vuelve a comenzar. Cuando esta guerra termine, me iré lejos. Cuando esta guerra termine, no hagan muros y fronteras se los puedan acortar. Cuando esta guerra termine, no hagan sangre, de la gata, por cada rincón de mi ciudad. Cuando esta guerra termine, Andrea, volverá. Y no me cabe duda que el que esté dormido despertará. Pronto volverá a salir el sol, apabullando tu miedo, enterando hoy a este dolor. Pronto este silencio será la vuelta para lo que siento. Cuando volverá a salir el sol, me afirman que ya nada va a cambiar, que nunca es la posibilidad. Cuando volverá a salir el sol, me afirman que ya nada va a cambiar. Pronto volverá a salir el sol, apabullando tu miedo, enterrando hoy a este dolor. Pronto este silencio será el amor De gritar a lo que siento Pronto volverá a salir el sol Madre mía, vaya arranque nos ha dado ¡Sí, locura! Chicos, podéis dejar de moveos Pero si estamos quietos ¡Eh, eh, eh! ¿Qué te pasa? 10 de septiembre bailamos, aventuras ¿Seguro que es solo un mareo? No, no es eso, hay que llevarla a la enfermería ¿Ha empeorrado es eso? Es posible ¿De qué estáis hablando? ¿Por qué habláis con tanto misterio? ¿Contigo? No se me hace acostumbrada hablar así, con misterio Fermín se va a poner bien, ¿verdad? No lo sé, ojalá tuviera la respuesta Está claro que la alegría en este lugar Tiene fecha de caducidad ¡Vamos! 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 Tío, tío, tío ¡Qué despacio de noche! Se me han tocado el paquete más de 100 veces ¡Anda! Pues yo cada vez que le toco el culo a una me pega una hostia ¡Anda! Verás ¿Lo ves? ¡Dios, qué tetitas! ¡Venid con papá! ¡Guerrones! ¡Me acabo de enrollar con dos maromos negros! Impresionante Todavía se me saltan las lágrimas ¡Ay, Panchito! ¿Todavía sigues de luto por lo de Paula? Yo ni de coña, chaval ¡Hola, bombón! Te veo muy solita, ¿no? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Escola! Estrella de la televisión Estrella de la televisión Chicos, tenemos que contaros una gran noticia ¿Te vas a hacer una liposucción? A tu madre le dieron una subvención cuando naciste, mariconas A Paula la han seleccionado para la segunda fase de Gran Hermano ¡Es prácticamente famoso! Bueno, aún tengo que hacer el test de inteligencia y es jodido, ¿eh? Que no puedo sacar más de un 80 de coeficiente. Pues entonces no te preocupes, sé tú misma. Florent, ¿has visto a Pancho por algún lado? Sí, están los bafles enrollándose con una desconocida. ¿Qué es esta tarde me ha dicho por guarda que me echaba de menos? No llores, tía, que se te corre el libre y luego pareciste una yonki. Con lo contenta que venía yo. Ya está, se acabó de llorar por un tío. ¿Qué pasa? ¿Que acaso no tenemos dignidad o qué? No, no tendré dignidad, pero sí tengo mucha mala leche. ¿Tú y yo nos hemos liado alguna vez? Pues vamos. ¡Ah! ¡Alerta, alerta! Paula se ha metido con un desconocido en el servicio. Igual solo quieren hablar, ¿no? Pues es raro, ¿eh? Porque Paula no es de acostarse con el primero que pilla. No le hace falta acostarse, lo está haciendo de pie. ¡Qué putilla la tía! Lo que la quiero. Así, 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 así. ¡Qué raro! Parece que van cogiendo ritmo de bachata. Así, sí, sí, así, así, así. ¡Me lo dice y no me lo creo! Pues este es el pan de lo de cada día, guapa. Hola, chicos. ¿Qué hacéis aquí todos? Paula se está tirando a uno que no eres tú. ¿Qué, Paula? ¿Mi Paula? Que Paula no es de tu propiedad. Además que está haciendo un polvo salvaje. ¡Sí! Terminamos. ¡Di que me quieres! ¡No me quieres! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh! 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 Te habrás quedado relajadita, guapa. Como nueva, os presento a mi nuevo novio. Hola, Pancho. ¡Eres una guarra! No tienes corazón. No. Me lo rompiste tú. Además, te recuerdo que soy un alma libre como el viento. ¡Que me la suda! Yo también tengo novia. ¡No me vas a fastidiar! Además, estamos de celebración. Estoy a punto de convertirme en una estrella mediática. ¡DJ, sube! Estamos en total degradación. El mundo se acaba. Esta generación está totalmente perdida. ¡Que suban la música, coño! Somos la generación. 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 ¡Uh! Somos la generación. ¡Uh! 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 Comecemos a llegar a lo más alto sin tomar impulso en el suelo. ¡Uh! Conseguir el triunfo imitando la mediocridad del tercero. No nos preparamos, no reconocemos que nos falta talento natural. ¡Si queremos, podemos! Que tienen la cabeza de pájaros que no van a volar. No conseguimos avanzar sin mirar atrás. Todo nos ciega porque seguimos en el mismo lugar. Somos una generación perdida Un barco que navega la deriva Somos cada día más frágiles cuando tocan nuestro corazón Nada nos duele, aunque todo nos duele Y a la hora de la verdad nadie se mueve Nos mojamos a medias, sentimos a medias Dijimos que todo va bien Escaparate armónico, pero sepan el que habrá No conseguimos avanzar sin mirar atrás Todo nos llega porque seguimos en el mismo lugar Somos una generación perdida Un barco que navega la deriva Somos prisioneros de nuestra contradicción Cuando más me pidas que haga algo menos lo haré yo Somos gente sin complejos, un volcán en erupción Y tengo tanto que tengo tanto derecho Tengo tanto que tengo tanto derecho Que no tengo casi ninguna obligación No conseguimos avanzar sin mirar atrás Todo nos llega porque seguimos en el mismo lugar Somos una generación perdida Un barco que navega la deriva No conseguimos avanzar sin mirar atrás No conseguimos avanzar sin mirar atrás No conseguimos avanzar sin mirar atrás No Gracias Aplausos 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 Aplausos